Hola estrellitas, ¿cómo están? Soy la Flavia y bienvenidos a mi nuevo video de YouTube. El día de hoy voy a estar haciendo este video con una persona demasiado chistosa, simpática. Ah, y con mi papá también. Hola estrellitas. Lo que vamos a estar haciendo hoy día es probando cosas del supermercado chino. No sé, yo soy súper... ¿Haz quién está? ¡Acércate! Ya. Ya. Ya, lo primero que vamos a probar es estos, que son camarones como fritos y secados, como que acá te muestran como lo hicieron, básicamente. Ya. ¿Salió o no? Ya, ahí tú primero. ¡Mmm, delicioso! ¡Ay, papá, me estoy hueando! ¡Ay, papá! ¡Voy pronto! ¡Catao! Le pongo un 1 de 10. Ahora vamos a probar esto, que no me tinta malo en verdad. Son Pocky, no sé qué significa Pocky, pero tienen chocolate. Cacao chino. Sintético. O sea, no es como que me vaya de guaja como con el... No, es conegible, pero... No lo compraría, no es como... Nunca más. Es como un... Es como sucedaño, en verdad, no como tomo la que usó. No sé. Como a... No sé. Cognético, como... A pintura. Sabe al maquillaje. Sabe a pintura. Ahora, vamos a... Ehm, probar... Esto. ¿Papá, sabés qué es esto? No, no sabés. Pero hay que ver el tiro. No, no tiene idea. ¡Calamar! Este video no es muy viral, lo juro que me voy a anotar por aquí. ¡Uuuh! Tiene doble empaque. ¿Cuál? Es como... Es como una galleta. Como Nori. No, tu uñas como... ¿Alga? Por favor, miren esta weá. ¡Una! Están totalmente aplastados. Estás en el video. ¡Uf! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Papá! ¡Faltó! Vean, vean la consistencia y la fulguración. Bueno, es como lime. ¿Está rico? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sólo que es como... Sería mejor si la consistencia fuera un poco más... Es que claro, ¿no viste? Chucho, ya, pero ya le gustó, adentro KitKat Es como lo que más me tin con, ¿verdad? China KitKat Mira, KitKat pero de matcha, que es un té verde, no sé, en verdad nunca lo he tomado, pero es como bueno para la salud ¿Ves? ¡PES! ¡Ah! Y ahí viene como... KitKat de té verde Como un KitKat de té matcha No, no huele mal en verdad, siento que es como... chocolate blanco de mioco, en verdad, en verdad O sea, en verdad... Así se ve... como como... ¿Cómo te gustó esto, weá? Me llamaron de nuevo, perdón, pero... Es que no... No sabe, no sabe a nada ¿Cómo que no sabe a nada? ¿A qué tenía el paladar, papá? ¿A qué te sabe? Como a alga Algo me sabe a mí Ahora, vamos a probar esto, que es como una Red Bull Thai El gallo del restaurante, del mercado chino me dijo que tuviera demasiado cuidado ¿Por qué? Como que no podía ir a tomar delantera, no sé qué... Como que es el triple fuerte, el corazón, y tú no lo vas a tomar ¡Ay, sí! No Pero... te podías morir, yo no voy a... ¿Qué te pasa? Huele a Red Bull, en verdad Huele a Red Bull, en verdad Huele a Red Bull, en verdad Sí, huele a Red Bull Es como fuerte... No, no... ¿En verdad es que te dije, pero take care? Sí Déjame probarla, Flavia ¡No! Déjame... Ya, pero te la voy a echar yo La mamá me había dicho que no te ve Sabe a Red Bull, en verdad, pero un poco más fuerte Bueno, bueno Ahora vamos a probar... Esto que se llama como... Mochi Jami Melón Mochi Ay, papá la textura Por favor, mire cómo son Como... Mmm... Tiene algo adentro Mmm... ¿Está muy malo? Mira... ¿Está mal? Es una meba ¿Papá? ¿Está bien, eh? Tiene textura como... Como agua de esponja Vamos a explicar lo que... Sí La llena de las fortunas ¡Ey! Vamos a ver... Así que vamos a ver... ¿Cuál es... ¿Cuál es nuestra fortuna? Parece un pozo Como que el elefante ¡Oh, no! ¿Quién me la va a tocar? ¿Quién me la va a tocar? ¿Quién me la va a tocar? La galleta sabe como a galletas, ¿verdad? ¿Eso? ¿Quién tan sabe bien? Son ricas, ¿verdad? Ya, a ver... La rueda de la buena fortuna Está últimamente volviendo a tu dirección Yo lo sabía Me voy a ser famosa A la mía Tus sueños te guían a través de periodos de incertidumbre Y ahora Voy a abrir una galleta especial Para todos los que están viendo este video Que obviamente les van a dar un like Y se van a suscribir a mi canal Porque casi domingo Y odio toda la comida Voy a darles su fortuna Esto es para ustedes Ya estrellita La risa en tu cara Trae mucha felicidad a mucha gente Ya escucharon Arraíces 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 Tienen que estar felices En verdad eso es todo lo que... Lo que... Lo que teníamos por hoy día Porque en verdad... ¡Ah mentira! Queda esto ¿Qué es? No sé En verdad no sé qué es Y en algún minuto de mi vida Pensé que iba a ser como chicles No sé Ah Son como... De frutillas Huele súper rico en verdad Pero no sé si son chicles o chicles ¡Si muelas! ¡Eleon! ¡Sí! ¡Ya ves! Uy Dios Estrellitas Aunque le duela a Flavia Díganle que yo soy el... La estrella acá ¿Ya? Y pronto Va a salir mi... Canal de YouTube Les quería decir muchas gracias Por ver este video hasta acá Si es que lo vieron hasta acá Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Para que podamos estar Más conectados Y nos conozcamos más Instagram, Facebook, etc. Eh... Papá que te vas Gracias por invitarme a este... A esta degustación de snacks Delicioso Otro video así Eh... Díganme en los comentarios Que al final le vaya bien a este Porque me... Te vamos el pique A comprar estos... Cruces chinos Eh... Así que eso Muchas gracias Suscríbanse Los adoro Los amo Y... Y... Ojalá tengan un... Muy lindo día Y eso es por ayudarme a hacer Que mis sueños de YouTube Y... 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 Y...